La danza Tobas, el quinto A de secundaria, también la promoción, se hace presente para dejarnos una estela de recuerdo de su paso por las aulas casillistas y su formación artística en esta ocasión. Reiteramos el llamado para los demás números, danza Santiago de Chocorvos, danza Tunasmarca y la danza Timbus, hacer la coordinación de la melodía musical para la presentación de los números subsiguientes. Va ingresando entonces a la pista de baile las alumnas que nos han deleitado a lo largo del año en diversas presentaciones, no solo de la zona Aymara, sino también con esa hermosa melodía de la marinera norteña en una actuación pasada. Son alumnas de gran talento musical y que esta noche van a confirmar toda esa vena artística que llevan en su formación, no solo académica, sino también en su dimensión del arte. Están por ahí humeantes los sabrosos potajes para el deleite del panadar más exigente. Invitamos a toda la concurrencia, en los breaks, consumir a todos los preparados que han hecho las maestras castillistas con bastante cariño para endulzar el panadar en esta noche de celebración. Ahora sí, vamos entonces con la danza Timbus. ¡Adiós! ¡Adiós! y y se construyendo se construiremos este planeta Chiringuamos y lo vemos, revolteamos, que hay bienes y los robacos, levantamos, que hay bienes y los robacos, levantamos. ¡Suscríbete al canal! 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 Amén.